Y bueno, así comenzamos este nuevo video del canal, ¡Hola! Hoy vamos a hablar de todo lo que nos dejó el capítulo 11 de Like On Me, que para variar se cumplió la maldición del capítulo 11, y para seguir así, sufrimos más que nunca, ya que pudimos ver cómo Daon tuvo que enfrentar la presión social desde que recibió ese mensaje y ver cómo toda esa gente murmuraba ahí. Bueno chicos, estamos viviendo en qué generación, ya estamos en una época donde deberíamos aceptar a las personas tal cual como son y no hacerlas sentir mal, por lo que sienten tal cual como pudimos verlo, cómo le recriminaban y le hacían sentir mal, al punto de que él incluso no quiso ir a clases y su propio profesor se dio cuenta de todo esto al ver cómo murmuraban sobre Daon en frente de él. Ay, no sé chicos, a mí me daba ganas de lanzarles un piedrazo a todos esos, porque en serio, ya vayas y dejen de meterse donde nadie los llamó. Y bueno chicos, todos pudimos ver cuando se encontraron Daon y Tae Kyung, fue pero una catástrofe mundial después de que Tae Kyung le profesaba y le decía que estaba muy preocupado y que siempre estuvo pensando en él y que no se pudo concentrar en todo el día. Pero luego que Daon contestó, lo mató completamente diciéndole que él solo pensaba en él y esto culminó con las palabras de Tae Kyung diciéndole que él es una mala persona y que realmente lo ha defraudado. Ay chicos, qué tristeza y saber que todo esto fue producido por la Suji, por la Suji, que yo no sé qué pinta ahí, ay yo no sé. Y es que chicos, todos sabíamos que la Suji era quien mandó las fotos y la vieron, la muy sinvergüenzota. La Karada estaba por ahí por el colegio, pero sin duda, hasta ella se asustó después de escuchar que las compañeras, propias compañeras dijeron que era una pésima actitud, se había mandado ella las fotos. Y bueno, todos sabemos que ella fue, incluso Nam Goon se dio cuenta y tuvo que intervenir y le dijo sus cuatro verdades de que estaba ella como ocultando algo. Y aunque no quiso ahondar mucho, todos sabemos que Nam Goon y Shin Goon se dieron cuenta de que la Suji fue quien mandó esas fotos de maldad y ha hecho y ha puesto en problemas al propio Daon. Al que tanto profesa amor, ella mismo le causó todos sus problemas. Ay no sé chicos, qué va a pasar con esta muchacha tan desubicada, pero sin duda Nam Goon se ha ganado mi corazón porque es el mejor amigo chicos. Ver cómo defendía a Daon y a Tae Kyung por sobre cualquier cosa e incluso les puso en su lugar a esos dos que ni siquiera lo conocían a Daon y estaban ahí diciendo que a Daon siempre le han gustado los hombres. Ay yo no sé chicos, estos chicos se buscan que uno no los quiera, pero sin duda Nam Goon nos ha conquistado. Es un buen amigo, pero también ver el sufrimiento del propio Tae Kyung que buscaba la manera de encontrar a Daon porque después de haber visto todo lo que se puso en ese chat de Saebit Boys High School. Mientras él ni siquiera estaba enterado y vio esa foto, automáticamente lo que hizo fue que se preocupó por Daon, no quería que le pase nada. Y también se sentía muy culpable porque de por sí él sentía que fue su culpa y aunque él trató en innumerables ocasiones de buscarlo, no lo pude encontrar y era obvio que no lo iba a encontrar porque Daon estaba como ocultándose. Como cualquiera, pobrecito yo quería que alguien le dé un buen abrazo a Daon porque en serio ver cómo sufría solo, él trataba de estar calmado pero sin duda se le notaba el sufrimiento. Y bueno, yo creo que a todos nos partió el corazón cómo sufría Tae Kyung tratando de entender por qué Daon no aparecía. Sin lugar a dudas, fueron estos 25 minutos de llorar de puro coraje, sobre todo porque se cumplió chicos la maldición del episodio 11. Y es que muchachos, era totalmente entendible, Daon tiene muchísimo miedo, tuvo que ponerle la cara y el pecho a las balas como quien dice porque vieron que a pesar de que tenía el apoyo de su profesor, quien le dijo textualmente, puedes decir que no estás bien de vez en cuando, los humanos no somos máquinas y no pueden estar bien todo el tiempo. Y él dijo que estaba tan acostumbrado a aparentar que está bien que él piensa que es una obligación. Ay chicos, ¿por qué nadie lo abrazó? Incluso hubiera aceptado que el profesor lo abrazara. Pero ver la contraparte del otro profesor que le decía que tiene que aprender a ocultar, que para él valía más el que dirán y que iba a meter en problemas a sus padres. Y tantas cosas que uno se pregunta si en serio la sociedad parece que nunca va a avanzar. Pero sin duda, todos sabemos que Daon tiene mucho miedo, se siente muy solo y sobre todo tiene miedo de perder todo lo que él ya ha construido. Y aunque él, yo estoy segura que ama a Taekyung, él no está listo para poder aceptar este tipo de sentimientos. Y aunque Taekyung fue muy honesto, todos nos sentimos realmente mal cuando al fin se encontraron. Y también ver como Shinguo estaba ahí tratando de estar junto a Taekyung para poderlo proteger. Incluso le dio su chaqueta a sabiendas de que él estaba esperando a Daon, porque hizo tal cual lo que le dijo el profesor. De que si ama a alguien, se puede quedar a su lado, porque es una forma de luchar por amor. Y sin duda yo creo que esto le va a traer muchos beneficios, porque es una manera de que él va a poder acercarse más. Y también compartir el dolor, no solamente la felicidad junto a Taekyung. Y tal cual como pudimos ver en el avance, creo que será Daon quien la ponga en su lugar al final. Para ver como ella estaba ahí murmurando con los otros dos. Ahí hablando, diciendo que Daon no le gustan los hombres y demás. Bueno chica, tú no sabes eso, cállate. Y bueno chicos, quien no quiera a Suji. Y yo creo que esta vez, en este episodio, una vez más, es uno de los personajes que uno no quiere ni ver ni en pintura. Y ojalá que alguien la ponga ya en su lugar, porque en serio, que mujer tan fastidiosa y tan tan irritante. Con una actitud tan fea. Y haberle estimado de esta forma a los chicos y también a Taekyung verlo llorar. Como se fue llorando de ahí y luego verlo como se encontró con Shin Woo. Y este le dijo que tenía que llorar y que no se fuera a su casa, que se fuera con él. Y automáticamente a mi mente vino esto. Ay chicos, bueno, es una forma de verlo. Pero realmente fue bonito ver como Shin Woo se quedó al lado de Taekyung. En este momento tan triste que para variar sufrimos todo el capítulo. Y esperemos que en el capítulo 12 todos pudimos ver que lo que se viene parece ser la confesión de amor de Shin Woo. ¿Será que Shin Woo se anima y le dice sus sentimientos a Taekyung? ¿O Taekyung se queda dormido en plena confesión? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que el capítulo 12 iba a estar un poquito mejor. Porque en este capítulo chicos a mí me daba ganas de lanzarles un piedrazo a todo el colegio. Cada vez que les veía que hablaban mal de Daon o de Taekyung. Y es que uno tiene que ser libre para amar, ¿verdad? También que su hija tiene que aprender a ponerse en su lugar. Y no hacer tanto daño a la gente. Por culpa de ella que terminaron haciéndose daño justamente los tres. Tanto Daon ya que él tuvo que poner el pecho y va a tener que seguir haciéndolo. Ya que recordemos que es el presidente del consejo. Taekyung porque es nuevo y automáticamente lo ven como en la mira para molestarlo. Y Shin Woo sin duda porque sufre por amor, por el amor de Taekyung y lo quiere. Que rabia con la Suji. Ay yo no sé, yo no sé cómo. No, no la puedo imaginar en otro escenario si no es que ya se vaya de la novela. Porque me cae tan mal chicos. Quiero saber ustedes qué pensaron al respecto de todo este capítulo. Y de lo que se viene en el episodio 12. ¿Qué será que va a pasar? Bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Hey, espera. Aún no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.